Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. En las últimas horas una noticia se ha hecho viral y ha sido compartida por miles de personas. Aún así para muchos no tiene nada de importancia, pero en cambio para otros hasta ha generado una gran discusión. Y es que si lo pensamos, la situación que refleja es mucho más profunda. Y ahora tú lo conocerás. Todo comenzó cuando recientemente se hizo viral en Twitter el caso de un gato que pasaba la noche fuera. Obviamente esto no tiene nada de especial, ya que esto sucede tanto en China como en México. Los gatos son animales muy independientes que cuando quieren simplemente salen. Y cuando quieren regresar, simplemente lo hacen. Pero el caso de este gato que vive en Gales, Reino Unido, es diferente. Porque regresó con una nota muy peculiar en el collar, la cual incluso es una amenaza. El gato se llama Gandalf. Es un mestizo de blanco ruso y bengala, el cual ya tiene 4 años de edad. Como era su costumbre, salió a pasear y estuvo así durante días enteros. Pero esta vez cuando regresó, como te comenté, llevaba una nota en su collar. Sí, alguien había escrito una nota y se la había amarrado a su collar rojo. Los dueños de Gandalf se dieron cuenta del mensaje. Y procedieron a leerlo para saber de qué se trataba. Y fue así que descubrieron una advertencia amenaza. Por parte de un vecino o vecina que se quejaba de los malos comportamientos que el gato tenía. Pues al gato Gandalf le gustaba ir a la casa de ese vecino o vecina y ahí hacer destrozos. La nota le advertía a los dueños que lo mantuvieran controlado y guardado en casa. Ya que la persona estaba harta de ser visitada en su domicilio por este gato. El cual le encantaba hacer desmanes y destrozos. La nota incluso decía y la cito tal cual. Tu gato casi todos los días viene a mi casa. Toma comida de la mesa. Rasca mi sofá. Deja pulgas en mi casa. La nota continuaba agregando frustración. Ya que la persona que la mandaba decía que ya no se sentía en libertad. Ya no podía dejar las puertas abiertas o las ventanas. Ya que simplemente el gato Gandalf se metía. Y es entonces que llegaba la amenaza. Y la cito tal cual. Estoy sinceramente harto. Si vuelvo a ver tu gato en mi casa. Prometo llevarlo lejos a alguna parte. Eso sí. La advertencia venía completamente anónima. No venía ningún dato. Es por eso que los dueños de Gandalf la habían subido a la red. Para ver si así podían contactar a la persona que la había escrito. Para pedirle disculpas. Rezarcir los daños. Y llegar a un acuerdo con él para que no hiciera desaparecer a su gato. Mientras tanto. Iban a guardar a su gato unos días. Es decir. No le iban a permitir salir de casa. Esto porque temían por su seguridad. Y preferían solucionar las cosas. Antes de que fuera demasiado tarde. Ahora bien. ¿Por qué esto ha generado una gran polémica? Cuando simplemente podría parecer una anécdota. Bueno. En primer lugar. Porque actualmente en el mundo. Hay mucha gente que considera a sus mascotas. Parte de su familia. Y no solo eso. Incluso. Sienten que son sus hijos. Sí. Tratan a sus perros. Sus gatos. O cualquier otra mascota. Como si fuera su hijo. Para quienes lo hacen. Les parece correcto. Pero para otras personas. En cambio. Creen que eso no es lo conveniente. Pero aún hay más. Ya que mucha gente también debate. Sobre la responsabilidad de los dueños de las mascotas. Cuando estos salen a pasear por ahí. Y es que sobre todo en los gatos. Son animales muy libres. Los cuales pueden salir a pasear durante horas. Días y semanas. Y simplemente regresar como si nada. Obviamente esto puede generar casos curiosos. Como una historia que te comenté hace unos meses. Que también se había hecho muy viral. Donde un gato tenía dos familias. Un día vivía con una. Y al otro día vivía con la otra. Incluso tenía dos nombres. Y sería gracias a notas. Que las familias se enteraron. De que el gato tenía dos casas diferentes. Pero esta historia que te acabo de contar. No es tan sencilla. Y es que muchos están criticando de manera brutal. Que los dueños dejen salir a su gato. Y que se destruya lo que sea. Y que simplemente no pase nada. Y otros en cambio. Están muy molestos. De cómo es posible que una persona. Sea capaz de desaparecer un gato. Y que no se tome el tiempo o el cuidado. De poder hablar con la familia. Y explicarles lo que está pasando. Es así que hasta aquí está la discusión. Ahora que ya conoces tú el caso completo. Me gustaría que me des tu opinión. Y me digas qué es lo que piensas. Si tú fueras la dueña del gato. Que está haciendo travesuras. ¿Qué harías? Y si tú fueras la persona que vive tranquilamente en su casa. Y que es visitada por un gato que causa problemas. También. ¿Qué es lo que harías? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. En verdad. Quiero leerla. Y es por eso que te decía. Aunque este caso parezca algo muy sencillo. No lo es. Es por eso que vale la pena. Reflexionar sobre él. Antes de irme. Te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado. Es muy perturbador. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto. Esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Chau.